Hey, hey, estamos bien, hey, hey, sobre los billetes de cien, hey, no hay nada más, estamos bien, estamos bien, hey, todos los míos, yo también, estamos bien, hey, hoy me levanto y estoy, hoy me levanto y duelo, pa' que digan por ahí, y hable verdad todo de mí, hey, que se jodan, 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 el rey de la calle, el rey de la calle, el rey de la calle, el dinero a mí me llueve, es a diablo que hago a cero, en la corte un par de cero, que empezamos desde cero, hey, hey, y esto que soy un grosero, hey, que se jodan, soy sincero, y si mañana me muero, yo estoy acostumbrado a estar siempre en el suelo, hey, hey, bien privado, siempre vuelo, en el cuello tengo hielo, gato y gato y no me vuelo, muchos hay modelos, estamos bien, hey, hey, sobre los billetes de cien, hey, hey, no hay nada más, estamos bien, estamos bien, estamos bien, hey, y hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz, aunque digan fuera de él, que habría un bien tampoco en mí, hey, que se jodan, que se jodan, hey, hey, que se jodan, que se jodan, hey, hey, que se jodan, hey, hey, que se jodan, ¿qué bad deseängador? que se jodan, cuando digan fuera de él, que se jodan, hey, yo estoy acostumbrado a tu cien, hey, pero si no te quito, puc chuyνα, hay que dejar en la caja, es a completeFA, es a dieحمil, tiene que seguir siente vane digamos, hey, de nuevo, Me levanté contento y me levanté feliz Al que digan por ahí, ya me pierdan todo de mí Que se joda, que se joda Que se joda, que se joda Arrópalo, que tiene fiebre Rápido, mene For the sweet Mikey Arrópalo, que tiene fiebre Arrópate, que te quita Buenas tardes, mi gente Hacemos otro